Buenos días a todas y a todos. Perdonad el retraso, pero en realidad tiene que ver un poco con la dificultad que tenían muchas de las personas que estáis aquí para llegar hasta el taller. De hecho, todavía, aunque el aforo estaba completo, todavía quedan asientos libres, o sea que eso es que aún quedan compañeras y compañeros por llegar. Y nada, vamos a dejarles entrar creo que hasta I-20 y luego a partir de I-20 creo que ya no pueden pasar. Antes de nada, quería agradeceros que entre todos los talleres le hayáis dado prioridad y hayáis querido participar en este y hayáis entendido que si estamos empezando a pensar en 2019, si estamos pensando en ese camino que nos va a llevar a las elecciones municipales, a las elecciones autonómicas, acabamos de empezar ya mismo, así que no os preocupéis. Bueno, pues si estamos pensando en ese camino tenemos que pensarlo, tenemos que accionarlo, tenemos que activarlo y ponerlo en marcha desde una perspectiva feminista que lo atraviese. Y que lo atraviese no quiere decir que haya un ámbito para el feminismo, sino que nuestra organización tiene que funcionar desde esos parámetros y que esto nos va a garantizar ser una herramienta de transformación y sin esto no vamos a ser esa herramienta de transformación. Así que gracias por interesaros por el taller y por interesaros por lo que queremos proponeros. Pero antes de nada y precisamente porque lo concebimos, bueno, en esta mesa ahora estamos porque falta una compañera por llegar que llegará ahora, Ángela Rodríguez Pam, Clara Serrano que llegará ahora y yo misma. Hay otras dos compañeras que se excusan que no pueden estar, una Esther Sanz porque está a la vez en otro taller y otra porque no ha podido asistir, que es Inmar Ramos. Lo pensábamos también desde, y se ve en esta media hora que hemos tenido y yo os estaba observando y estaba bien hablando con vosotras y veía la necesidad que teníamos de encontrarnos, de vernos, de juntarnos y de hablar. No han sido solo los abrazos, ha sido también el poner cara a veces a personas con las que llevas trabajando en la distancia y pensaba en esta cosa que dice Celia Morós de Ilvanar y Los Violeta que marquen nuevas estrategias para una realidad más justa. Y precisamente esto es lo que vamos a proponer, lo que queremos abordar, pero lo que queremos construir todas hoy con este taller. Y la primera parte, porque no quiero enrollarme con esto, es que hagamos una dinámica muy sencillita, no tenemos ni que poner post-its ni colores, o sea, es como algo muy sencillo pero que nos parece fundamental precisamente por el poder y las capacidades que tenemos cuando nos juntamos y cuando ponemos en común. Que es que nos juntemos en grupos procurando, que ya que hemos venido desde distintos territorios y muchísimas gracias a quienes os habéis pegado los madrugones, muchas gracias a quienes os habéis metido un montón de horas de viaje, que sean grupos en los que intentemos mezclarnos y no estar todas las compañeras de Madrid juntas, todas las compañeras de Murcia juntas, sino que nos mezclemos un poco y que intentemos responder de una manera sintética, porque tenemos solo un ratito, a una pregunta que es fácil y a la vez yo creo que compleja, que es ¿qué creemos que hace falta desde una perspectiva feminista o qué necesita tener en cuenta del feminismo el espacio en el que estamos trabajando cada una dentro de Podemos? El círculo, la dirección de un CCM, la dirección de un CCA, el espacio que se os ocurra, espacios a veces que son solamente telemáticos, que no son presenciales, pero responder a esa pregunta, ¿qué necesita el espacio en el que estoy desde una perspectiva feminista o qué necesitan saber mis compañeros y compañeras del feminismo? Que demos respuesta a eso en grupos, pues en torno a unas 10 personas por cada grupo y buscamos a una persona que sea portavoz y que vaya apuntando, os vamos a pasar unos tarjetones, que vaya apuntando lo que se va diciendo y luego lo ponemos en común con una portavoz de cada grupo, si os parece. Y con esto arrancamos, luego hacemos una apuesta en común y os pasamos también la propuesta que queremos plantearos para que la podamos debatir, para que podamos construir entre todas y podamos también aportar nuevas ideas. Así que lo de los grupos, ¿cómo hacerlo en esta sala que tienen las sillas más cómodas de toda la uni, por lo visto, y a la vez las peores para generar dinámicas en las que nos podamos ver? Bien, pues ocupando parte del patio, porque esto queremos también que sea rápido, entonces pues igual hay espacios en los que hay que estar de pie, pero ocupando parte del patio que tenemos delante, bueno, patio, pasillo, el hall. Es que he visto que hagas de terror cuando me investigas dicho patio. Claro, patio interior, lo de fuera, o sea, ocupando lo de fuera y otros grupos que se queden aquí. Hacer grupos como de 10 personas por cada grupo yo creo que está bien, porque no hemos completado la foro, entonces serán como 10 grupos o así los que tengamos. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa más fácil que es 10 compañeras van a montar grupos cada una. Una va a ser Gemma, que la veo por ahí, y otra va a ser Eva, y otra va a ser Paloma, y otra va a ser Concha, que también está por ahí. ¿Cuántas van dichas? Otra va a ser Mar, Mar que acabas de llegar, pues a ti te toca montar otro grupo. ¿Eukene monta otro grupo? ¿Y cuántas llevo dichas? Si podéis levantar la mano a las que he dicho. Gemma, tú levanta la mano también. Vale. ¿Noemí montas otro grupo? ¿María montas tú uno? ¿Nueve? ¿Y Amaya? ¿Haces tú otro? ¿Nueve igual está bien? O sea, viendo las que somos... Pues si os parece... O sea, entiendo también que una vez que nos juntamos para hablar de estas cosas es como un cortarrollos para en algún momento, y que era muy difícil, y entonces una se siente fatal por estar cortando, pero es que si no, no lo podemos poner en común nunca, y no podemos hacer el resto de cosas. Así que tengo una lista de personas, las voy a decir todas para que sepáis el orden y así estéis prevenidas. La idea es que en tres minutos cada portavoza de cada grupito nos haga, en la medida en la que son tres minutos, y seguro que habéis hablado de muchas más cosas en todo este tiempo, pero que nos saque unas conclusiones que hayáis alcanzado entre todas. Tengo apuntadas a Eva, Sara, Elena, Ángeles, María, Noemí, Bea, Paloma y Amaya. ¿Vale? Así que, Eva, si quieres, empieza tú. ¿Aquí? No, siéntate aquí mismo. Sí, sí. Entre que es más fácil ahí, que es más fácil... Sí, es serio. Pues, como queráis. Sí. Vamos a hacer esto. Pues, jo, qué responsabilidad, qué bien acompañada que estoy. Bueno, lo primero, agradecer el grupo de 11 mujeres, bueno, de 10 mujeres y un compañero también que estaba ahí. Es decir que en Madrid hemos monopolizado prácticamente el grupo, pero que nos hemos sincerado mucho. Hemos intentado, además, ser bastante claras, sinceras, y creo que se han sacado conclusiones muy alentadoras y otras tantas de mucho trabajo por hacer. Lo primero que ha salido, como conclusiones a, bueno, todo el trabajo que queda para feminizar la organización o qué se puede hacer dentro de Podemos, bueno, han surgido muchísimas preguntas y han surgido también bastantes debates. Lo primero que ha salido es la reeducación, tanto de hombres como de mujeres. Y ahora paso a explicaros en qué consiste cuando se ha dicho lo de reeducación. Se ha dicho reeducación también en general como reeducar en sistema de valores socialmente aprendidos. Creo que esto es algo que desde la base se ve muy bien en el momento en el que empezamos a militar en determinados espacios políticos. Y esto es algo que ha salido como de forma recurrente, ¿no? También se ha hablado de la reeducación de hombres, pero como porque los hombres quieren no ocupar, sino que quieren empezar a aparecer en estos espacios para aprender. No para ocupar estos espacios, sino para aprender de todas las cuestiones que nosotras venimos a reivindicar desde los espacios feministas. También se ha hablado, bueno, pues de los usos de palabra, que aunque sean, cuando estamos hablando de órganos paritarios, los usos de la palabra los siguen ocupando los hombres mayoritariamente. Hay pocas portavozas. También se ha dicho que la visibilización de las mujeres dentro de los espacios políticos de Podemos tiene que aumentar. Y sobre todo la visibilización de las mujeres en los espacios de la cultura, que nosotras, como parte creativa de esta sociedad, se nos ha invisibilizado durante mucho tiempo. Y que es necesaria la visibilización de las mujeres en la cultura. Y se ha hecho un pequeño paréntesis para hablar de, bueno, pues son todos doctores. Qué bien que estamos rodeadas de hombres, mientras que las mujeres hemos estado ocupando durante mucho tiempo espacios donde también hemos sido creativas y donde también hemos tenido poca voz, pero mucho coco, ¿no? Bueno, es necesario feminizar la política. Esto se ha dicho en varias ocasiones. Y también, bueno, en cuanto a la comunicación política, se ha dicho que se percibe que cuando nosotras comunicamos, parece que la gente entiende mejor el mensaje que nosotras comunicamos porque no hacemos la política como los hombres. Aunque, también es cierto, se ha dicho, que no es en contraposición, sino también para que intentemos entenderlo, que también hay mujeres que hacen política como hombres. Y esto es algo a extinguir dentro de una organización política como Podemos. Y luego, algo que a mí me ha parecido muy interesante en el debate, y perdonad porque van a ser más de tres minutos y yo lo siento mucho, pero es el trabajo de base en las relaciones informales. Cuando hablamos de las relaciones informales, estamos hablando de esos espacios que no son las reuniones, sino que son fuera de las reuniones y todo lo que se genera fuera de esas reuniones. Es decir, esos espacios de confianza, esas relaciones informales donde se da pie a otro tipo de cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, yo me voy de cañas con mis compañeros, por ejemplo, y estoy relacionándome de una manera diferente a como lo haría en el espacio político en sí. Estoy generando unas relaciones de confianza que el día de mañana, a lo mejor, como a mí me conocen, pero a mis compañeras no porque no han podido quedarse en estas cañas informales, a mí me van a decir que si quiero ocupar un puesto en no sé dónde, yo hago más contactos para poder ir a medios de comunicación. Es decir, estas relaciones informales al final lo que dan son más capacidad para relacionarte o tener contactos que los espacios propios de la militancia. ¿Con esto qué queremos decir? Que los espacios de cuidado siguen siendo cosas de mujeres, porque las mujeres no se quedan a las cañas, y que seguimos siendo nosotras las que tenemos menos oportunidad de promoción, porque estos espacios informales dentro de la política son mayoritarios. Y luego, esto también, vale, pues los espacios de influencia de las mujeres, los espacios de influencia de las opiniones de las mujeres no son iguales que los de los hombres. Por lo que decía, las mujeres no van igual a los medios de comunicación, o por lo menos las mujeres de Podemos no participan igual que los hombres en los espacios, en los medios de comunicación, y por lo tanto, bueno, pues hace falta que la visibilización de las mujeres vaya aumentando. Y luego, otra cosa interna que ha salido es que hacen falta espacios de mujeres. Hacen falta espacios donde nosotras podamos hablar de política, de las necesidades, de, bueno, pues un poco de qué entendemos que podemos hacer aquí, y por eso también se proponía, pues un poco el mapeo de la situación y necesidades de los espacios dentro de Podemos. Y pues mucho más, que nosotras al final casi que preferimos los espacios invisibilizados, porque creemos que no nos van a tomar en serio si tomamos responsabilidades, y nos sentimos mucho más seguras en esos espacios donde no nos ven. Preferimos hacer el trabajo invisibilizado, pero al final, ojo, es el trabajo que más carga tiene. Y bueno, pues nada, pues ya está. Que muchas gracias al grupo y a vosotras. Sara. Y prevenida Elena. Bueno, pues si entendéis las letras. Sara. Sara y prevenida Elena, sí. Esto impone, ¿eh? Bueno, voy a intentar ser más breve. Quiero dar las gracias a mis compañeras que hemos estado debatiendo sobre este tema. Y bueno, el resumen que hemos tenido de nuestro debate ha sido que, bueno, que hay que hacer más hincapié. Tienes que apretar más el micro, lo siento. Perdón. Vale. Que, bueno, tenemos que hacer más hincapié en las generaciones más jóvenes. Y también tenemos que tener mayor representatividad para romper la brecha salarial. Uy, salarial. Ya es generacional. Perdón, es que estoy muy nerviosa, ¿no? Bueno, la brecha generacional, porque, bueno, los jóvenes están centrados mucho en lo que es redes sociales, pero no les llega tanta información como creemos. Y luego a la gente más mayor, pues tampoco le llega esta influencia. Por lo tanto, hay que hacer más hincapié en ellos. También hay que hacer más influencia en las zonas rurales, sobre todo en las zonas de los barrios más desaparecidos, porque la información no llega igual. Creo que, bueno, creemos que hay un error en la aclaración de los conceptos de feminismo y hembrismo, porque cada vez que se nombra feminismo, la gente se asusta y dice, Uy, esto es lo contrario a machismo. No, no, es la lucha por la igualdad. También hay que hacer, pues, aparte de luchar por la igualdad, tenemos que fomentar la libertad de la mujer, puesto que sí, podemos tener igualdad en algunos sectores, pero, por ejemplo, cuando vamos solas por la calle de noche, lo que nos falta es libertad, porque lo que sentimos muchas veces es miedo. Y eso, hay que luchar contra eso. También hay una falta de información, porque cuando se habla de feminismo, muchos piensan que esto es un movimiento que es para imponernos sobre el hombre y quitarles cosas. No, es lucha de la igualdad, como siempre hemos... También hay una falta de empoderamiento de la mujer, por lo tanto, hay que seguir dando un paso adelante y seguir fortaleciéndonos. Hay que hacer más formación en el feminismo y, bueno, para ir terminando, hay que trabajar también hacia afuera e introducirnos en otros espacios, aparte de formar en espacios políticos, pues, vecindades o universidades o colegios. Y, bueno, también hay que marcar las desventajas políticas que hay en el feminismo y, bueno, ya hemos visto que a partir del 8M, ciertos sectores decían, uy, esto va a ser un fracaso, pero al final fue bastante acertado y ahora han cambiado y parece que hay un cambio. Poco, pero hay un cambio. Y, bueno, esto ya... No, 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 no. Ángeles, vas tú luego. Luego, luego. Después de Lena. Hola, ¿qué tal? Ah, perdón, pensábamos que estaba… Pues, vale, voy a también ser ultrasintética y, además, como se han repetido las cosas, espero sintetizado que os veáis representadas en lo que voy a comunicar. Sí, importancia mucha también de formación, que también sea no precarizada, que llegue a las bases, que sea accesible y que se valoren nuestros saberes en nuestros propios territorios. Que se dé también mucha formación a las portavocías para poder acudir a los medios de comunicación, para tener que estén más femenicia las portavocías. Comunicación para los representantes también, lenguaje inclusivo. Y formación a hombres y a la gente que lleva comunicación. O sea, no tanto para las mujeres, sino que el pendiente es para los hombres. El tema de financiación y en organización. Como han salido las en número y tal, las dinámicas de perspectiva de géneros ultra necesarias en todos los espacios y cuanto más de base, más necesarias. Los espacios de cuidados, como también han salido también, que no es una cosa que dependa de feminismo, sino de la propia organización. Protocolos muy importantes para violencias machistas y LGTB-fóbicas. Las dinámicas que se están repitiendo en algunos territorios jerárquicas, autoritarias e incluso cacíquiles, no pueden ser compatibles con el feminismo. Espacios, también salía aquí la importancia de los espacios no mixtos, como forma de empoderamiento y crecimiento político. En relación a la institución, transversalizar el tema, conseguir también, por ejemplo, los ayuntamientos, que todas las mociones… O sea, que no dependa de que haya una conceja la que sea feminista, sino crear un sistema un poco más sistemático. Que haya una comunicación fluida entre la organización y la institución, también. Que se cumplan los documentos aprobados. Creo que es una de las cosas que nos pasa. Creo que este es uno de nuestros retos, también, de las cosas que se dicen, a ver cómo aplicarlas. La importancia del observatorio. Se ha puesto también mucho encima de la mesa, precisamente para cumplir un poco con todo lo que está… O de lo que se pueda, o sea, de lo que estamos comentando. Vale, sí, que es que vigilar la paridad es que es muy cansado, además, que es agotador. Y te tratan mal, es que te sientes que estorbas, que vale, ya. Entonces, también, no olvidar, esto es muy importante, no olvidar feminismos, en plural. Aquí lo importante y el reto también con las mujeres racializadas, el encuentro con ellas. Y que tengamos espacio, que ellas tengan espacios, tener espacios conjuntos y encuentros. Y ya lo último, que creo que es lo que sintetiza, es que es conseguir, de forma efectiva, que no sea sectorial y transversal. Y que no seamos, y esto es un poco de broma, pero como nos hemos reído también, que no seamos la verja morada donde nos separa la periferia morada del círculo. Y que el círculo, o sea, que el feminismo no puede ser solo la cosita que rodea el círculo morado de Podemos, sino que tenemos que estar en todo eso. Y, además de todo, han sido menos de tres minutos, no sé cómo lo has hecho. Después de esta chica, no sé. Y prevenida, María. Que sea, Ángel. Bueno, en mi grupo ha sido como muy diverso. Ha habido cargos públicos, concejalas, diputadas, gente que está en Europa trabajando, de Cataluña, de Asturias, sobre todo de Cataluña, pero también de Leganés. Bueno, ha habido de varios… Y galegas. Y galegas, efectivamente. Y, bueno, entonces han salido algunas cosinas que las otras compañeras quizá no han comentado. Voy a basarme sobre todo en esas. Las que vea que ya habéis dicho, pues paso un poco por encima, ¿no? En primer lugar, se detectó como una falta de estructuras y metodología, una necesidad de desarrollarlas, de mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de garantías. Necesidad de protocolos antiacoso y anti-LGTB fóbicos ya. Protocolos y metodologías claras también en la toma de decisiones, para evitar, por ejemplo, suspicacias. Que haya trabajo colaborativo entre concejalas en las áreas de feminismo, etcétera, que trasladen las necesidades al partido, a la interna y a la externa. Una cosa muy importante que se recalcó fue que era necesario visibilizar lo que se hace desde feminismos por parte del partido. Que se le da poca importancia. Se le da mucha importancia a otros logros y, sin embargo, los logros desde feminismos, poco. Y hemos demostrado el 8M que podemos mucho. Hay que descentralizar el partido, por lo tanto, trabajar el futuro a partir del 8M con una perspectiva que no hagamos un plus ahora, después del logro que conseguimos, que mantengamos ahí la tensión y que se aproveche esa tensión para un futuro. El feminismo debería de ser el punto de partida de la perspectiva electoral. Y aquí hicimos un poco de crítica precisamente a este encuentro. Que tengamos un grupo, un taller, que tiene como poca visibilidad el feminismo en este encuentro, en el encuentro de marcha. Que debería de ser como un punto más central de la perspectiva electoral de Podemos. Hay cansancios en los cargos orgánicos y una falta de sentimiento de apoyo colectivo. Hay que mejorar las redes de apoyo en ese sentido. Y luego dejar muy claro dentro del partido, sobre todo, que hacer feminismo no es cosa de mujeres. Es meter las cosas que creen que son de las mujeres en todas las áreas. El feminismo no debe ser nunca un grupo aparte cuando se vaya a tratar los grandes temas políticos. Hay que meterlo en todas las fases, en todos los apartados. Que no nos segreguen, que nos integren en economía, organización, municipalismos, en todo. A nivel europeo hay la sensación de que interesa poco el feminismo de la gente que está trabajando en Europa. Desde el partido es necesario que se impulse su importancia. Y, bueno, está relacionado también con lo que dijimos antes, ¿no? De visibilizar los logros que sacamos adelante. Se detecta un problema de secretarías autonómicas masculinizadas que habría que superar. Y la necesidad de formación y de debates desde los círculos. También superar la agresividad en los círculos. Hay un enquistamiento y un uso hostil del Telegram que deberíamos de hacer algo para superar eso, ¿no? Las dinámicas de familia. Hay que superar las primarias. Ya se han pasado y hay que seguir adelante y empoderarnos. No estar ahí rocando, ¿no? Bueno, lo de Rucar es muy… Pero se entiende, ¿no? Sí, seguro que se entendió, sí. Y luego, para dar importancia a todas estas metodologías y protocolos que se integren en áreas, quizás sería necesario pensar en liberar gente solo para feminismos. Empezar por ahí. Una cosa muy importante. No plantear debates estériles ahora. Reforzar puntos fuertes. Estamos empezando una fase electoral y hay que hablar de las cosas que nos hacen fuertes. Por ejemplo, el tema de prostitución se detecta que es un tema que podría generar una fractura dentro de nosotras y, por lo tanto, no vayamos ahora precisamente a atacar esos puntos, sino aquellos que nos empoderen. Hablemos de economía, de feminismo en la economía, de feminismo contra la corrupción, pero no nos centremos en lo que nos debilita. Entonces, intervenir y acompañar para reeducar en feminismo dentro de los círculos. Otro tema que salió también recurrente lo de la formación en los círculos, para fomentar la escucha activa y superar la intransigencia, superar patrones patriarcales y poder plantear el cambio. ¿De los círculos tenían territoriales, no? De los círculos en general, que se detectaba eso, lo que hablábamos, que había como una violencia, una falta de transigencia cuando se plantean debates dentro de los círculos y que era necesario la intervención y el acompañamiento para superar todo esto. Y luego, bueno, un resumen que era, necesitamos hacer lobby, quizá tengamos que hacer reuniones nosotras antes de los grandes debates y hacer un lobby y después extendernos y meternos en todas las áreas y no estar aquí solas nosotras, sino metidas en todas las otras salas. Bueno, buenos días compañeras, un auténtico placer estar aquí y seguir aprendiendo de vosotras cada día. Estoy encantada de que hayáis hecho estos talleres donde realmente aprendemos las mujeres a empoderarnos, que nos sigue haciendo muchísima, muchísima falta. También agradecer a los compañeros y compañeras que han participado en el grupo y han aportado las ideas que voy a exponer a continuación. Mónica Ipaqui de Valencia, Manuel de Madrid, Jesús de Menorca, Mari María José de Murcia, las dos cármenes de Madrid y Clara de Extremadura. Gracias compañeros. Bueno, no voy a repetir tampoco mucho lo que ya se ha dicho para no alargarme. Básicamente voy a ser muy concisa. Concienciación, sensibilización y formación dentro del partido y muy importante hacia las bases. Creemos que nos estamos olvidando bastante de las bases y esto está haciendo que los círculos se queden cada vez más reducidos. Creemos que es fundamental llevar la educación feminista a las bases. Explicar el concepto de género y de relaciones afectivas sexuales con una mirada del siglo XXI y no con ese sistema binario del siglo XIX. Creo que es muy importante afianzar el concepto de género. Dar directrices desde la Organización para la Formación en Feminismo y LGTBI en los diferentes círculos territoriales. Seguir despatriarcalizando la organización, sobre todo en temas LGTBI. Más transversalidad en la organización. Tratar también la teoría queer, que hay gente que la demanda y sigue habiendo un importante desconocimiento sobre este tema. Que haya una mayor cooperación LGTBI y restos de feminismos y atender a minorías como las minorías trans, que también no están siendo demasiado atendidas. Trabajar de manera… Todos los compañeros han incidido, creo que es muy importante, el trabajar de manera horizontal dentro de los propios círculos feministas y no de forma jerarquizada, reproduciendo el propio sistema patriarcal en el que nos movemos. Muchas veces dentro de los propios círculos feministas, pues sin quererlo muchas veces, desde luego, pero reproducimos ese modelo. Y otra de las cosas en las que habíamos hecho mucha incisión es que se lea, me voy a repetir aquí, pero creo que es importante, es que se lea y se trabaje nuestro documento feminista. Porque si se lea y se trabaja nuestro documento feminista, gran parte del trabajo que tenemos que hacer, como ese trabajo de llevar a los territorios cuestiones tan importantes como la transversalidad, la interseccionalidad, que es otro concepto que creo que apenas estamos trabajando, la interseccionalidad, pues se cumpliría. O sea, llevar nuestro documento, que es fantástico, a los círculos territoriales, que se lea y que se implante. Y, como colofón, la idea fundamental que hemos sacado todos es cuidarnos. No nos estamos cuidando dentro de la organización. Tenemos que hacer un análisis que sea realista. Y la realidad es que no nos cuidamos y la gente se va. Compañeros y compañeras, creo que es muy importante cuidarnos nosotras para luego ser capaces de transmitir esos cuidados al resto de la gente y fuera de la organización. Vamos a cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Y después, Bea. Buenos días. Pues yo que pensaba que tenía mucha suerte porque me había tocado un grupo muy molón, que hemos trabajado genial, pero claro, estoy viendo que toda la sala y que el nivel está muy alto. Así que ahí vamos. Bueno, lo primero, hemos sido conscientes de que ha habido una permeabilización y las estructuras heteropatriarcales se han colado en Podemos. Entonces, en muchos de los círculos y muchos de los espacios donde trabajan las mujeres hay una fluidez y una práctica que se lleva, mientras que cuando estamos en círculos más amplios, bueno, pues los señores llegan, dan su discurso, hacen que no nos sintamos a gusto y las mujeres no quieran participar. Con lo cual, tenemos el mismo problema que tenemos a nivel estatal. A nivel estatal me refiero a España completa, no dentro del partido. El movimiento feminista es un movimiento horizontal. Lamentablemente por las prisas se utilizó un sistema vertical en Podemos. ¿Queremos cambiarlo? Hay que hacerlo. Para eso tenemos que transversalizar en todos los, como habéis dicho todas, tenemos que transversalizar y utilizar el feminismo y decir que es feminista. Cuando estás haciendo algo de economía, cuando estás haciendo algo de cualquier tema, historia, lo que sea, decir, no, y la postura feminista es esta, y decir que eso es lo que dice el feminismo y nombrarlo, nombrarlo todo el rato constantemente. En donde seas experto, nombra que tu idea es feminista. Sabiendo esto, hemos dividido en tres partes las ideas que tenemos. ¿Qué le pedimos al partido? Más dinámicas, más cuidados, como habéis dicho todas. Mecanismos de coordinación para aquellos que tienen problemas territoriales y sobre todo información. No información a nivel estatal que hay mucha gente que no comprende, sino información de lo que estamos haciendo en los espacios más pequeños, los espacios más minúsculos. Es decir, el movimiento feminista está haciendo esto, las mujeres feministas están haciendo esto, y los aliados feministas también hacen esto. Eso es lo que pedimos a nivel partido. Queremos trabajar a nivel mujer, para eso necesitamos empoderar más a las mujeres, que las mujeres estemos más diversificadas, que tengamos a más gente que nos apoye, que nos centremos en que el movimiento feminista es un movimiento político, económico, social, no simplemente luchar por tener este poquito espacio que me permitan hablar. Y también sabemos, somos conscientes que tenemos que hacer una educación básica y repetir muchas veces las bases del feminismo, los conceptos más teóricos básicos. Pero estamos cansadas. Entonces, aquellos hombres que ya hayan tomado la conciencia, por favor, empezad vosotros a hacer esos talleres básicos, que sean los hombres los que los lideren. Cread espacios en los que os agrupéis, debatáis entre hombres, que hagáis decir, mira, es que tu conducta machista, que a mí no me lo van a decir, porque no me van a hacer caso, porque se van a poner en la defensiva, a lo mejor cuando un hombre se lo dice, se sienten atacados porque es otro hombre que no tiene esa práctica y le van a decir, ah, bueno, pues a lo mejor tienes razón y empiezan a autopreguntarse. Hay que crear empatías, empatías entre hombres, entre mujeres, de, pues con un poquito de vaselina, ir diciéndoles poquito a poquito, oye, que esta conducta, que no está bien. Y sobre todo, una idea que a mí me ha parecido brutal, que ha venido un compañero, tienen que sentarse enfrente de un folio y hacerse una pregunta. ¿Qué me han querido decir las mujeres en el 8M? Seis millones de personas en la calle, yo lo estaba viendo por el plasma, estaba en Suiza, no podía, o sea, que el movimiento, si no lloré, fue porque terminé yendo a la manifestación feminista de Ginebra a gritar, pero fue increíble, o sea, que no se pierda, hay que aprovechar ese movimiento. Y por favor, que los hombres del partido, si son conscientes de que esto tiene que ser un partido feminista, que se sienten y se hagan esa pregunta, ¿qué me están diciendo las mujeres? Y nada, para esto, a base de esa empatización, hay que llevarlo fuera del partido, a los municipios, hay que llevarlo a todos los espacios donde tengamos un poquito de cabida. A lo mejor hay determinados círculos de mujeres o de hombres que no podemos llegarles, hablándoles de política, pero como decían antes, si realizas un curso de cocina, mete feminismo a la hora de hacer los platos, deja caer un poquito una perlita que te haga pensar y que te haga recapacitar cuando vuelvas a casa. ¿Por qué? Porque al final el feminismo sabemos que es el movimiento que puede cambiar el mundo y todos en Podemos queremos cambiar ese mundo. Entonces, si los hombres no se ponen las gafas violetas, nunca vamos a llegar a obtener la vida de su rica que deseamos para todos. Y después Paloma, ¿vale? A ver, pues en mi grupo principalmente estaba formado por mujeres de Madrid, hemos dividido las dinámicas y luego había una compañera de Zaragoza, entonces hemos dividido lo que vemos que falta entre círculos y Consejo Ciudadano Municipal, porque era un poco lo que nos encontrábamos en nuestro grupo. Y desde el punto de vista de los círculos reclamamos más espacios físicos y con dotación presupuestaria para poder llevar a cabo trabajo feminista. Después se reclama formación y también la formación que no solamente sea una formación avanzada, sino también formaciones básicas para aquellas mujeres que se acercan por primera vez al feminismo desde un punto de vista a lo mejor más teórico, y también sensibilización con los hombres y trabajo de sensibilización que de formación propiamente dicho, porque muchas veces los hombres primero tienen que entender qué es esto y luego ya se pueden empezar a formar. Entonces, sensibilización con los hombres y hemos pensado en establecer diálogo con ellos, que a lo mejor es una manera más sencilla y que puedan llegar a entender esa labor pedagógica que nosotras podemos tener que hacer, pero también podemos buscar espacios culturales con los hombres como una forma de pedagogía. Después, establecer un protocolo de buenos tratos para las reuniones de los círculos y buscar la figura de dinamizadoras que medien en los conflictos machistas que se producen dentro de las asambleas. En cuanto a las formaciones, también es importante que ahondemos en estrategias comunicativas por parte de las múltiples portavocías de las mujeres que pueden estar dentro de los círculos, porque muchas veces no es tanto la formación, sino cómo trasladamos la información o cómo trasladamos la formación hacia afuera. Entonces, a veces nos emponzoñamos en términos muy complicados que no se pueden llegar a entender y perdemos la potencialidad que tenemos a lo mejor en nuestro discurso. Luego, también la posibilidad de participación en las diferentes áreas sin distinción, porque como mujeres también tenemos que aportar el punto de vista feminista, independientemente del área en el que estamos, que parece que solamente es el área feminista en el que nosotras o la Secretaría de Feminismo es en el que nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo y el feminismo es transversal y tiene que empapar absolutamente todo. Y también tenemos que mejorar la comunicación entre los círculos, porque hay muchas ocasiones en las que no existe esa comunicación, no fluye, tanto no fluye hacia la externa, porque muchas veces dentro de las áreas no somos capaces de contar lo que, por ejemplo, han puesto el ejemplo en concreto del En Marcha, que había una comisión de feminismo y que a lo mejor, como el En Marcha era algo más global de todo el partido, no ha llegado la información de que había una comisión de feminismo y eso le puede interesar no solamente a la gente de la propia área o a los inscritos, sino que también podemos interpelar a mujeres que no tienen por qué ser de Podemos, pero que les puede interesar en un determinado momento venir a aportar aquí y que creo que es enriquecedor también poder hacerlo. Y también eso, en la parte de mejorar la comunicación entre los círculos, porque hay muchas veces que hay gente que tiene unas ideas muy buenas, pero que se quedan en su propio círculo porque no hay comunicación con los demás. Entonces, para copiar iniciativas y que si cosas funcionan en unos espacios, pues pueden funcionar en otras. Después, en cuanto al Consejo Ciudadano Municipal, se reclama más formación, la posibilidad de que se concilie mejor, tanto en las horas de las reuniones, como que lo que ha dicho el primer grupo, estar en los espacios de las cañas. Los espacios de las cañas en política son muy importantes, que casi siempre están solo y exclusivamente cerrados para los hombres, porque son los que no tienen que conciliar, no se tienen que ir a casa. Entonces, esto es importante. Luego, que el feminismo atraviese todas las demandas, no solamente que tengamos nuestra área, un poco lo mismo que pasa en los círculos, que se promocionen las voces de las mujeres en las reuniones, estableciendo protocolos que no silencie la voz, porque hay veces que la reunión se alarga tanto, las palabras son finales las de las mujeres, y llega un momento en el que no hablamos. Pues no, si hay una mujer y hay 27 hombres, que las mujeres tengamos un papel predominante a la hora de hablar, simplemente porque participamos menos en términos generales. Luego, las portavocías de las mujeres se tienen que multiplicar, se tienen que multiplicar los perfiles, porque una potencialidad del feminismo es que, como somos muy diversas, cada mujer interpela a un tipo de mujer distinto, y a lo mejor tenemos una portavoz solo y exclusivamente que no interpela al resto de las mujeres, y tenemos que buscar diferentes perfiles para que las mujeres se sientan referenciadas en cada tipo de mujer distinta. No significa que compitamos en nosotras, sino que cooperemos. Que el feminismo no sea un actor secundario dentro de los consejos, sino que sea un actor principal, que no se reserve solamente el 8 de marzo o el 25 de noviembre para desarrollar nuestro trabajo, sino que nuestra voz se tiene que tener en cuenta en absolutamente todos los momentos dentro del consejo, en la actividad política diaria, que participemos en la toma de decisiones, es decir, que estemos en los espacios de poder. No solamente que tengamos un espacio dentro del consejo de coordinación del área correspondiente, sino que estemos en los espacios reales de poder donde se toman realmente las decisiones, no solamente en feminismo. También nos damos cuenta que existen pocos hombres que participan dentro de los espacios feministas, queremos que participen más, pero que entiendan el papel subalterno que tienen que desarrollar dentro de ellos. Si están con nosotras, y luego también se pueden autoorganizar y pueden hacer, pero desde una perspectiva diferente. Tenemos que trabajar, hemos hablado un poco sobre qué viene ahora después del 8 de marzo. Entonces, como desde el movimiento feminista, como feministas que somos, y desde el partido con la doble militancia que tenemos, es importante cómo vamos a afrontar los nuevos retos, porque lo hemos petado en una huelga, lo hemos hecho todo muy bien, y ahora viene el después. Y después puede ser que todo esto se desinfle o que continúe. Entonces, para que todo esto continúe, consideramos que tenemos que trabajar mucho hacia afuera, integrándonos como feministas dentro del movimiento feminista, sin pensar tanto en el rédito electoral que el partido pueda tener, porque creemos que si el feminismo suma, si la lucha feminista suma, también sumamos nosotros por los acuerdos que nosotros tenemos como partido con los movimientos sociales. Entonces, ya está, he terminado. No, 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 no. No, 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 no. Y luego a Maya, que ya eres la última. Hola, pues nada, en primer lugar gracias por venir y gracias por organizar esta jornada. A mí en mi grupo la verdad que éramos variaditas, éramos algunas responsables, estaba la responsable de Valencia y la responsable de Aragón y luego también había personas de los círculos de Castilla-La Mancha, muchas compañeras de Euskadi, por supuesto, que siempre hacemos alianza con la de Madrid y entonces lo que hemos sacado un poquito también lo hemos dividido entre lo que queremos que se consiga en los órganos, pues da igual que órganos, si son CCM, CCAs o CCEs y en lo que queremos que se haga en los círculos. En cuanto a los órganos, pues las personas que estábamos ahí y que participamos en órganos, hemos hablado del tema de la instrumentalización del feminismo por parte de nuestros compañeros, que creo que sí lo hacen, ¿no? Que cuando llega un momento importante como el 8M, pues a todo el mundo le gusta vestirse de feminista o darle cierta importancia al feminismo, pero luego en el día a día en realidad no la tiene tanta, ¿no? Entonces queremos que sea, bueno, esto ya lo ha dicho, aparte de interseccional, que sea transversal en todas las decisiones del partido y que los varones del partido, que por desgracia aún nos dominan, se den cuenta de la importancia del feminismo y que podemos, si quiere llegar a ser algo, tiene que ser un 100% feminista. También hemos hablado de la cultura de organización feminista y de cómo el resto de la organización tiene que aprender de esta cultura de organizarnos las mujeres feministas, que por supuesto es de una manera mucho más horizontal, no es tan vertical y un poco más abriéndonos a las ideas de otras compañeras, es decir, no siempre pensando que una tiene la razón, sino llegar a los debates como un debate sano, ¿no?, creyendo que tú tienes una posición, la otra tiene otra y que para llegar a un consenso tienen que ceder las dos partes y que sea de una manera horizontal y llegando a acuerdos y no al yo gano, yo te mato y por uno te he ganado y entonces ya lo tuyo no tiene ninguna validez, que es lo que hace la cultura de la organización patriarcal. También el tema, que lo habéis dicho todas, de la formación feminista, tanto a bases como a portavoces y portavozas que van a hablar en medios de comunicación, pues sobre todo con temas que a lo mejor son más desconocidos, como el ecofeminismo o la transexualidad o los temas LGTBI, creemos que se tiene que tener formación en esto. Que ahora que vienen las elecciones municipales tiene que haber políticas feministas y que estén un poco agrupadas en todo y en todos los temas, tenga que haber propuestas feministas, como unos presupuestos feministas, una economía feminista, un urbanismo feminista, ya que estamos hablando de lo municipal. También hacer protocolos de tiempos y horarios en las asambleas, es decir, el feminismo lo que quiere es poner en el centro la vida y para poder vivir tenemos que las asambleas también tengan sus tiempos y tengan sus espacios para poder vivir. Ayudar también a que se creen más liderazgos femeninos, es decir, que unas empujemos a otras, las que a lo mejor ya tienen más visibilidad o las que estamos ahí entre medias, que cojamos a otras y que cada vez vayamos a sacar a más mujeres para que más mujeres se hagan visibles y haya diferentes tipos de discursos y diferentes tipos de mujeres, porque así es como somos. Y luego también es importante que las direcciones cuenten más con los círculos feministas, es decir, que si tienes un puesto de responsabilidad en feminismo de la secretaria, pues conozcas a la gente de tu círculo, te pases a las asambleas de tu círculo y sepas realmente lo que quieren las feministas de tu territorio y ser un poco el altavoz también a ese círculo, que realmente son las que te han puesto ahí. Y luego, en cuanto a feminismos en círculos, reivindicamos los espacios no mixtos para los círculos feministas, es decir, muchas mujeres nos sentimos más cómodas en espacios no mixtos, sobre todo para hablar de temas de mujeres, entonces creemos que es importante, estos serían los círculos feministas, aunque por supuesto luego están los aliados feministas en la Comunidad de Madrid, sí que tenemos la suerte de tener un grupo de esto que habláis, de hombres que se autoorganizan y dan charlas para despatriarcalizar a otros hombres y demás, sí que lo hemos conseguido y están ahí metidos en el círculo, pero en nuestro círculo no votan y ellos su labor es esa otra, de irse al círculo del barrio no sé qué, a contarles la película y a pegarse ellos con los machirulos, porque yo ya paso de la pedagogía esta. Paso maravilloso, paso de la pedagogía. Todo tiene un límite, todo tiene un límite, entonces cuando lo hacen tus compañeros hombres es más fácil, tú para eso me quieres ayudar, dale ahí, eso me parece bien, entonces también luego cuando se van a los círculos estos de barrio, territoriales, donde sí son mixtos, lo que sí se ve es que hay muchos hombres mayores y muy pocas mujeres y sobre todo muy pocas mujeres jóvenes, esto hay que saber por qué, también es por esa violencia, esa agresividad, esa copación del tiempo de los hombres y por tanto habría que enseñar a los hombres a que respeten a las mujeres y que se puedan tener asambleas mixtas en los barrios y distritos, para eso también es importante estos hombres que vayan a los barrios y a los pueblos a despatriarcalizar. Luego también creemos importante, a través del tema del 8M y de la influencia que ha tenido y de la fuerza que tiene en este momento el movimiento feminista, que en esos grupos, en esos círculos territoriales mixtos haya comisiones feministas que estén en contacto con las coordinadoras del 8M, de los barrios y los pueblos y con lo que es el asociacionismo feminista, para que no solamente tu militancia política esté únicamente vinculada a un partido político como Podemos, sino que te abras al resto y veas lo que quieren las feministas de tu territorio, las que militan y las que no militan en Podemos, por supuesto. Luego que haya grupos de formación en cada comunidad autónoma para que puedan darlo tanto a los círculos como a demás, conciliación familiar de la vida, eso ya lo he dicho, y luego, muy importante, hacer una alianza feminista. Es decir, llevamos cuatro años en este partido y alguien lo ha dicho, que parece que de mi grupo lo dijeron, parece que venimos de Yugoslavia o de la guerra de no sé qué, que ya hay muertos por el suelo. Creemos que hay que hacer una alianza feminista, que esto alguien lo tiene que parar y que las únicas que somos capaces de pararlo somos las mujeres y somos las mujeres feministas y que antes que los hombres de tu corriente tienen que estar las mujeres feministas. No te lo he dejado de acabar, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que lo he apretado con esto. Oye, déjenme las tarjetinas para que no puedan coger... Ya me voy, ya me voy. Pues Amaya, ¿qué es la última? La última. Qué facilito me la habéis dejado. Ya, lo han dicho todo. Ya está. Ya no digo más. Bueno, como es un poco tarde porque veo que hay gente que tiene que irse, voy a decir cosas que ha dicho todo el mundo. Educación y, sobre todo, formación. Pero no solo mujeres, sino hombres. Desde las bases, círculos y todo lo demás. Sobre sexualidad, feminismos, diversidad sexual, LGTBI y lenguaje inclusivo. Porque ya es difícil lo del lenguaje inclusivo. Ya es que no lo entienden. Es que hay que discutir mucho. Pero cómo, si no... Bueno, me voy a callar. Vale. Eso nos ha quedado claro a todas, que hay educación y formación a todos los niveles. Hay una cosa que se les ha ocurrido a las de Murcia, que voy a hablar de ellas, que son cañeras, que para todos estos problemas que hay de comunicación entre círculos territoriales y secretaría, por ejemplo, secretaría de feminismo, se han creado ya y puesto a funcionar el enlace de igualdad de... Vale. Bueno, déjame que te tire las flores ya. Estáis ya muy avanzadas. El enlace de igualdad en los círculos. De forma que todas las mujeres que hay en los círculos territoriales con dificultades, con qué es lo que está pasando, qué dificultades hay en esas mujeres, pueda esa información llegar a la secretaría, de forma que la secretaría puede implementar soluciones a esos problemas que se están encontrando las mujeres dentro de los círculos. Porque hay muchas veces que los problemas que tienen las mujeres en los círculos no llegan a la información de la secretaría. Que no llego... Ah, vale. Joder. Vale. Bueno. Y otra cosa que también han hecho las de Murcia, que han hecho un reglamento de moderación y de turnos de palabra en las asambleas, que nos lo van a pasar a todas para que lo copiemos y todo estupendamente. Vale. Más cosas que no se han dicho. Vale. Lo voy a leer porque lo ha dicho una compañera, Raquel, que le ha quedado estupendamente. Dice que nuestros compañeros reconozcan sus privilegios para que cuando hay que implementar perspectiva de género no se den... Yo he puesto enfrentamientos, aunque ha dicho cabreos, no sé qué, no sé cuántos. Y ha puesto un ejemplo que ha pasado con estos documentos y es con los dobles enlaces, enlace hombre-mujer, que entienden perfectamente que haya un enlace hombre y un enlace mujer, pero entienden muy mal que haya dos mujeres. Y cuando de repente hay dos enlaces hombres no lo entienden, me dicen, pues sí, ¿por qué no? Y ese tipo de enfrentamientos y de, como decía la compañera, que estamos... Yo estoy personalmente muy cansada de explicar y la pedagogía, y es que ya no puedo. Necesitamos que alguien dé los cursos y los talleres porque yo con la pedagogía tampoco puedo, ya estoy muy cansada. Y otra cosa también que no se ha dicho así mucho es... Tenemos que empezar a hablar también de modelos ideológicos feministas, de movimiento ideológico feminista. Cuando se dan discursos estupendos, maravillosos, y nuestros maravillosos líderes hablan de... ¿Cómo era? Gramsci y tal. Pues podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y de otras ideologías y de otras... Porque el feminismo es política y tenemos que empezar a hablar con esa perspectiva de género en toda la política. ¿Vale? Bien. Y, por último, no solamente políticas feministas en los planes y en todo lo que se hable de cara a las municipales y autonómicas, sino que los programas electorales tengan no solamente una parte que hable de feminismo, sino que sea transversal en todo. Es decir, todos los programas, fomento en economía, todo el programa electoral en bloque, tiene que estar atravesado por el feminismo. Y, por supuesto, ese atravesamiento, que me lo acabo de inventar, no lo puede hacer un hombre, evidentemente. Y ya, que es muy tarde. Gracias. Gracias. Y las blancas también de aquí. ¿Quieres sentarte aquí para que no estemos separadas? Vale, pues como se ha repetido bastantes veces, que de hecho es muy tarde, estamos... Es verdad que empezamos media hora tarde, que hemos dado más tiempo a la dinámica y que, como sabíamos que no estabais en otro taller, pues no vamos a estar hasta las tres, pero que sí que nos estamos pasando del tiempo. Si queríamos... O sea, yo creo que se han dicho un montón de cosas y que me gustaría la pena hacer algunos comentarios, pero también queríamos hacer la propuesta que veníamos a presentar, que tiene tres vertientes. Carol, ¿puedes poner la imagen? O sea, no es compleja, en realidad es para construirla entre todas. Es una propuesta que os vamos a explicar Clara, Pam y yo en sus tres ámbitos y que tiene mucho que ver con la mayor parte de las cuestiones que se han hablado aquí. Tiene mucho que ver con la formación, sobre todo tiene que ver con hacer un mapeo de los movimientos feministas de cada territorio y tiene que ver también con la comunicación política y con la solvencia a la hora de gobernar. Entonces, estáis viendo aquí que tenemos la propuesta de cara a 2019 de tener una escuela feminista en cada municipio, aunque sea un pueblín pequeñín, pero que tengamos una escuela feminista y vamos a desarrollar y a explicar esto un poquito después. Que tengamos un café feminista al menos una vez al mes, también en todos los territorios, en todos los municipios y la ruta que va a presentar Pam de gobernar en feminismos. Entonces, vamos a explicaros estas tres propuestas que, en cierta medida, no en su totalidad, porque creo que han salido otras cosas, algunas estamos de hecho trabajando en ellas y otras tenemos que iniciar esos trabajos, pero que han salido muchas más cuestiones que habéis comentado, pero sí que nos parece que es una herramienta tanto en lo que es directo, que tiene que ver con la formación y con el conocimiento de cada territorio, de los feminismos que se están haciendo fuera de Podemos, incluso de aquellas asociaciones de mujeres que no tienen por qué decirse feministas, pero que nos pueden resultar necesarias a la hora de establecer ese intercambio y esa comunicación, pero que además nos sirven también para reforzar la organización como organización feminista, que es lo que habéis estado diciendo, pues me imagino que desde luego todos los grupos y probablemente todas las personas que habéis participado en esto. Como queremos ir ágiles para luego poder comentar con vosotras y que también nos digáis qué ventajas, qué complicaciones, lo que sea que veis, porque esto es para construirlo entre todas. Vamos a hacer una presentación lo más breve posible de las tres vertientes. El café feminista lo presentaría Esther Sanz, pero está en otro taller, entonces me va a tocar hacerlo a mí. Y os dejo ahora con Clara Serrano, que además, y esto también quiero añadirlo, porque me parece muy importante, este espacio dentro de este contexto de marcha, para nosotras también, desde el trabajo que hacemos ya en la secretaría y en las áreas, es muy provechoso porque nos permite hacer algo parecido, y a mí no me parece mal el término, a una rendición de cuentas de lo que venimos haciendo, de lo que estamos haciendo, porque necesitamos espacios así para poder comunicar, y porque no todos los cauces que tenemos nos sirven para comunicar según qué cosas, y a veces lo que pasa es, y esto también es un tema para hablar, que directamente no nos dan las horas del día, porque sí, necesitamos liberar a personas para que hagan específicamente feminismos, y quizás no pueden estar haciéndolo como deberían, si además tienen cargos institucionales, o si además tienen otros cargos orgánicos también. Entonces, estos espacios son muy importantes para nosotras, porque podemos contar lo que estamos haciendo, que es que a veces no nos da la vida ni para contarlo, y esto lo lanzo no como vengo aquí a quejarme, sino como reflexión política precisamente, porque creo que en todos los espacios, en distintas situaciones, nos puede pasar a todas y también a todos exactamente lo mismo. Así que os dejo con Clara, que os va a hablar del trabajo que viene desarrollando y de lo que sería esa escuela feminista. Vale, pues hola. Bueno, muchas gracias a todas por todas las propuestas que nos habéis contado, porque además, no sé, yo tengo la sensación de que todas tenemos muy claro como las necesidades que hay y lo que hace falta, y entonces eso está muy bien. O sea, creo que hay un gran consenso generalizado. Bueno, yo quería contar un poquito lo de la idea de la escuela feminista. Me gustaría decir que creo que puede ser una idea súper potente. O sea, yo en mi cabeza la veo como, ¡fuah! No sé. A lo mejor es solo en mi cabeza, pero yo creo que puede ser una oportunidad increíble para avanzar en ese trabajo que todas vemos que es tan necesario y que además, o sea, por un lado, nos ofrece la posibilidad de satisfacer esas necesidades de formación, tanto a los hombres como a las mujeres, pero también creo que puede ser un espacio para crear esas redes de apoyo que también vemos tan necesarias para apoyarnos entre nosotras y, bueno, entre nosotros, porque no tendrían por qué ser espacios no mixtos. Y espacios en los que digamos que creemos que creamos ese tejido que en esta sociedad individualista y horrible necesitamos para poder soportar y que además creo que es una forma de experimentar esos vínculos, la reconstrucción de los vínculos que propone el feminismo. Entonces, más allá del contenido, que ahora pasaré un poco a explicar lo que hemos pensado, creo que además puede servir de espacios de apoyo y de empoderamiento y que creo que es fundamental. Y también servir como modelo y como ejemplo para el resto de la organización. Bueno, digamos que los objetivos serían, pues eso, por un lado la formación interna, por otro el contacto con organizaciones feministas y LGTBI de cada territorio y este otro de más allá de lo electoral, porque estamos en el marcha, estamos hablando de cara a las elecciones, pero creo que estos espacios hay que pensarlos también como algo más allá de lo electoral, no solo en el tiempo, sino también en lo que signifiquen, ¿no? Y en el significado que le demos nosotras. Bueno, lo de la escuela feminista consistiría en reuniones una vez por semana, si pudiera ser, ¿no? Y el contenido está pensado como que se puedan hacer actividades de tipo muy diverso, es decir, no solo actividades formativas o teóricas o de formación específica, que también, porque es muy importante, sino también pues que puedan ser reuniones en torno a la lectura de un libro, juntarse a hablar de algún tema, esas reuniones que muchas vemos necesarias de que nos reunamos las mujeres para hablar de ciertas cosas, pues que eso se dé, invitar a personas que, o animarse una misma a contar sus experiencias en relación a su situación personal, pues de precariedad, mujeres racializadas, personas del colectivo LGTBI, que vayan a contar su experiencia desde un sitio menos formativo y más cotidiano, ¿no? Que también, además, ayuda a generar esos vínculos de los que hablaba y a verlo como espacios de protección y de empoderamiento. Puede ser también un cineforum, pueden ser talleres de empoderamiento, pueden ser actividades también en torno al cuerpo, ¿no? Esa parte tan importante nuestra que hay que cuidar tanto y que también es generadora de vínculos. Y imaginación al poder, yo diría. O sea, tiene que ser un espacio donde seamos creadoras, o sea, donde de verdad nos creamos que somos creadoras y que, además, creamos juntas. Y esa es la potencia de la política, al final. Bueno, yo os iba a contar un poquito en lo que yo estoy trabajando ahora. Vamos a ver, perdón, que me atoro. Yo estoy elaborando unos materiales, que la idea es que sean unos materiales de apoyo para esta escuela feminista y para, en general, que, digamos, que estoy haciendo dos bloques distintos. El primer bloque sería eso que habéis dicho muchas, de una necesidad de formación muy básica, de conceptos muy básicos del feminismo, que, bueno, está pensado un poco, pues, qué es el feminismo y qué no es el feminismo, ¿no? También ha habido una compañera que decía que hay que aclarar esa confusión entre hembrismo y feminismo. Pues eso, un poco como en plan sencillo, qué no es el feminismo y todos esos prejuicios y discursos que circulan por ahí que generan esa confusión. Y por contra, qué es el feminismo, que ahí entonces me he metido en un jardín increíble y que tendremos que elaborar esos materiales juntas, por supuesto, o sea, no voy a decir yo que sea el feminismo. Y, bueno, conceptos muy básicos como patriarcado, como género, la distinción de género-sexo, los estereotipos y los roles, las masculinidades, el cuestionamiento de la masculinidad tradicional. O sea, bueno, os hago así un pequeño mapa para que os hagáis una idea. Y luego un segundo bloque con temas más específicos, como podría ser la perspectiva de género, la interseccionalidad y la transversalidad, las violencias machistas y las distintas discriminaciones, la discriminación en el ámbito laboral, la discriminación en el ámbito público, acciones positivas, y luego también el feminismo como cuestionamiento del paradigma neoliberal, y como una propuesta de transformación social integral, digamos. O sea, pero que esas ya son cosas más complejas. Entonces, digamos que el primer bloque, yo lo había pensado más como para formación, sobre todo para varones, pero también para mujeres que se acaban de hacer cara al feminismo, una cosa mucho más básica, y ese segundo bloque, temas más específicos, que también nosotras necesitamos trabajar. Apuntar que, bueno, o sea, que la idea no es que estos materiales son lo que hay que decir y ya está. O sea, estos materiales quieren ser una guía, un apoyo, una referencia, un algo que ya además está por escrito y que le queda a la organización ya para siempre, y que esos materiales lo que tienen que hacer es ir creciendo, ir enriqueciéndose, llevarán su bibliografía, llevarán sus vídeos de apoyo, pero ahí pues la colaboración de todas para que eso se convierta realmente en una cosa potente y también diversa, pues es muy necesaria. Entonces, no sé, ya está. Muchas gracias. Vale, pues voy a intentar ir un poco ágil con el café feminista para que también pueda explicarnos, Pam, la idea de gobernar en feminismo, y hay algunas cuestiones que de todas maneras no me gustaría dejar pasar, pues por ejemplo con esto que estábamos hablando, que nos contaba Clara de la escuela feminista y que creo que era el grupo del que Elena era portavoza, que me costó hasta coger todas las ideas, que eran muchísimas, y fue como una metralleta ahí súper rápido y daba gusto, pero se hablaba precisamente de que la formación tiene que llegar a todos los espacios y a todos los territorios, a todos los municipios y a todos los círculos y esa es precisamente la idea que manejamos. Por eso también muchos de estos materiales, lo que queremos, lo que trabajamos desde la Secretaría Estatal es que haya formación de personas formadoras, de tal manera que luego esos materiales, como bien decía Clara, no vengan dados como este es el libro que hay que seguir, este es el libro de la educación reglada que tenéis que rellenar no sé cuántas cosas, sino que se puedan adaptar a cada territorio porque las realidades de cada sitio son diferentes y esto es lo que venimos viendo, lo que venimos trabajando y por eso me sirve también para presentar lo que sería el café feminista, haciéndolo seguro que no tan bien como lo haría Esther, pero intentándolo. La idea que tenemos con esto es asegurar que una vez al mes, hasta el pueblo más pequeño, y voy a insistir en esto por una razón que tiene que ver con una reflexión de las muchas que nos ha generado el 8M, pero que una vez al mes haya un encuentro y vamos a usar para definir ese encuentro la palabra generosidad y la palabra apertura, y voy a explicar por qué. Una de las reflexiones que nos hacíamos en torno al 8M no fue solo que hubo enormes movilizaciones en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Sishón, sino que hubo también movilizaciones en pueblos muy pequeñinos, y pienso en Cabrales, o en pueblos de Albacete, por ejemplo. De hecho, creo que te habían dicho a ti, Van, como un par de días después, que había tanta gente como en las fiestas del pueblo, en aquella movilización. Y eso da buena cuenta, y en otros sitios sé que es más difícil también, pero por eso creo que precisamente esta propuesta, que luego hay que ver cómo se hace en cada espacio, y que tenéis que verlo además, quienes estáis allí, es potente y es interesante. Se limpia luego al final, no te preocupes. Bueno, la idea que tenemos es que haya al menos una vez al mes una reunión con los movimientos feministas y movimientos LGTBI de cada sitio, y de cada sitio es que Madrid como ciudad es enorme, y que entonces estaremos hablando de círculos de distrito, de círculos de barrio, pero bueno, que Cabrales, o que, como sea Asturiana, siempre pongo los mismos ejemplos, o que, yo qué sé, o que Chuarca, o que otros pueblos, pues van a tener solamente una reunión de estas al mes, al menos una, pero me he arrancado con lo de la geografía, y ahora me he liado. Pero, ¿qué realidad nos vamos a encontrar? Pues que aparte, o sea, por eso la generosidad y la apertura. Nos vamos a encontrar muchos movimientos feministas, y también de activismo LGTBI, que no nos sean afines, y también creo que es importante que tengamos encuentros con esos movimientos no afines. Pueden ser no afines porque se han autogestionado y no quieren saber nada de los partidos, que esto nos va a pasar sobre todo con los feminismos. Sí, y pueden no ser afines porque en nuestro pueblo solamente haya una asociación de mujeres del PSOE, o una asociación de mujeres del PP, porque esto, por ejemplo, pues en Asturias lo que nos vamos a encontrar son asociaciones de mujeres del PSOE, y en Castilla y León quizás nos encontramos asociaciones de mujeres del PP, y la asociación de mujeres y familias rurales del PP, que ya el nombre y quién la preside, ¿veis? Ya el nombre y quién la presida, pues nos echa para atrás, porque es Carmen Quintanilla, y la presidenta de honor es Cospedal, ¿no? Bueno, pues creo que igualmente, creo que igualmente este ejercicio, esto no es un chiste, la verdad, o sea, de verdad que es así, pero creo que esto es necesario que lo hagamos, primero, porque a veces van a ser organizaciones que ni se digan feministas, pero que sí son mujeres las que están formando parte de eso, y que la recibamos en nuestros espacios, en nuestras sedes, en donde nos solemos reunir, donde sea, con cierta generosidad y apertura para escuchar, pero también, una vez que hacemos ese ejercicio, para que nos escuchen, porque si queremos caminar hacia 2019, o nos abrimos, o nos vamos, o nos empequeñecemos, porque no es que nos quedemos quienes estamos, sino que nos iremos yendo, porque además tenemos desgastes, porque además estamos muchas veces hasta los ovarios, por no decir otra cosa, que da igual que la podría decir en realidad, porque da igual la cámara y todo, pero que nos vamos a empequeñecer si no nos permitimos oxigenarnos y abrirnos. Esto es dejarnos regatear alguna de nuestras ideas y principios. No, ni de broma. Esto es encontrar espacios en los que podemos, de una manera que precisamente creo que era el grupo de Ángeles, y que era Ángeles quien lo decía, ya no voy a hablar de debates estériles, porque creo que en el espacio adecuado ningún debate es estéril, pero que me parece que lo que querían decir ellas precisamente es que no nos perdamos en determinados debates, en espacios en los que esos debates no nos van a permitir llegar a conclusiones que nos permitan crecer. Entonces, aprovechemos estos espacios precisamente para abrirnos, para poder colocar nuestras ideas, nuestras líneas, nuestras impresiones en nuestro proyecto y para que vean que no somos el coco y que no mordemos. Y para que vean que además no estamos cerradas a escuchar otras opiniones y algunas nos van a parecer bien y otras no, vamos a hablar de ello. Pero creo que es la única manera en la que, sobre todo en los municipios más pequeños, que tienen menos de 100.000 habitantes y donde también queremos estar en las instituciones, podamos llegar a estar. La periodicidad me parece algo importantísimo, que al menos nos comprometamos a tener estos espacios una vez al mes. Creo que es importante porque es como generamos también hacia adentro estructuras, como las reforzamos, es como sabemos que hay un espacio, un punto de encuentro en un sitio y una vez al mes al menos, donde nos reunimos y donde hablamos, donde tenemos debates y donde esos debates los hacemos con todo lo que habéis estado hablando respecto a lo que necesitamos de protocolos asamblearios, que, por cierto, las compañeras del Círculo Estatal de Feminismos, a través de sus enlaces, se han comprometido a aportarnos ideas para tener un protocolo, digamos, colectivo, para que podamos ponerlo en toda la organización. Pero cogemos la idea de Murcia también y preguntaremos cómo estáis llevando ese protocolo vuestro y le echaremos un ojo, claro. Pero que los hagamos desde ahí, desde todas estas cosas que hemos estado, que habéis estado exponiendo todas. Y que hablemos de urbanismo feminista, no sé si Laura Pérez sigue por aquí, ya se ha ido, nuestra regidora de Cataluña, pero ella precisamente hablaba de cosas, pensando en 2019, hablaba de cosas como lo importante que es que tengamos la parada de autobús delante del centro de salud, o que en el centro de salud tenga una parada de autobús delante, que pensemos las ciudades para vivirlas, para habitarlas, que pensemos los caminos de lo productivo y los caminos de lo reproductivo, los caminos del cuidado, cómo están pensadas las ciudades, que tengamos una línea ecofeminista, que tengamos formación en eso y que eso también pueda entrar dentro de esos debates que hagamos en el café feminista. Que los abordemos sin frentismos, creo que además en esto hemos intentado trabajar siempre y que no nos ha ido mal del todo, de hecho. Y esto era la horizontalidad de la que también hablaba el grupo de Noemí, y que hagamos ese trabajo desde ahí. Y, por último, bueno, hay como una serie de demandas que son materiales que no están por venir, pero aprovecho para decir que hay un protocolo de lenguaje inclusivo, un protocolo de comunicación inclusiva, de hecho, que rule, o sea, que rule, porque además es un protocolo que se supone que ya es el que está ok por todos los lados, con lo cual, una vez más, es estar, creo que lo decía Elena también, es muy cansado, ser las guardianas de la paridad, ser las guardianas de los documentos, y creo que quienes además tienen cargos de responsabilidad a nivel organizativo entienden perfectamente lo que voy a decir y que lo digo con toda la empatía y vivencia personal, es un auténtico coñazo estar detrás del cumplimiento de los documentos aprobados, y recordemos continuamente que también tenemos un protocolo para cómo nos comunicamos y cómo decimos las cosas, y que no, no son ciudadanos, es ciudadanía. O sea, porque además, qué ganas tenemos de decir ciudadanos, o qué ganas tenemos de decir otros términos, cuando tenemos preciosos términos colectivos, también podemos hablar en plural femenino, que no pasa nada. Me parece importantísima la pregunta que se tienen que hacer los compañeros, y que creo que era del grupo de Noemí también, de qué me han dicho las mujeres este 8M, y yo esta pregunta creo que, de hecho, es la que, si os parece bien, tiene que cerrar la relatoría que traslademos esta tarde, porque me parece que es una reflexión que inherentemente también nos vamos a hacer nosotras mismas, aunque no seamos los compañeros, qué es que hemos estado diciendo y qué queremos seguir diciendo. Y todo esto, ¿cómo implementarlo? Pues una de las vías para implementarlo, pero también por esto lo ponemos en común, cómo implementar la escuela feminista, cómo implementar este café feminista, es decir, esto es muy bonito, pero luego llego yo a mi ciudad y cómo montamos esto. Uno de los caminos, que no es el único, es la ruta de la que os va a hablar PAM, que tiene que ver con cómo también hacia afuera decimos que se puede gobernar en feminismos, que tenemos mucha solvencia ya para hacerlo, que lo estamos haciendo en algunas ciudades, que lo podemos llegar a hacer en algunos territorios y que aspiramos a hacerlo en 2019 y 2020. Le doy la palabra a PAM para que os hable de esta ruta. Vale, pues primero gracias a la Secretaría por dejarme participar hoy para contar esto, que es una idea que se nos ocurrió a Sofía y a mí yendo al aeropuerto de Palma pensando que no íbamos a poder coger ningún avión porque como siempre hay millones de cosas aparte de hacer política que nos impiden hacer política. Y una de ellas que me ha pasado hoy es que me encuentro realmente mal y lo siento porque, o sea, tengo la sensación de que voy a hacer como la peor intervención de mi vida y estoy, no sé, pero bueno. Y sobre todo que quizás no va a ser todo lo animosa que pueda parecer en lo performativo, pero desde luego os puedo asegurar que en mis convicciones políticas y en mi convicción emocional también estoy mucho más animada de lo que puedo parecer. Pero bueno. Dicho esto, quería partir como de una reflexión que la compartíamos también antes en el grupo de trabajo y que yo creo que es como súper pertinente teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo hoy es ver cuáles son las herramientas de las que nos vamos a dotar como organización para ponernos en marcha para el siguiente ciclo electoral. Compañeras, ha pasado un mes desde el 8 de marzo y nos hemos desinflado. Esta sala tenía que estar con una cola fuera que se te va la olla del interés que tenía que haber suscitado un espacio de reflexión feminista en nuestra organización y no ha pasado. Y yo creo que esto tiene que ver con que hemos llegado para conseguir el 8 de marzo hemos llegado agotadas al 8 de marzo, creo que enfermas y ya como superadas en plan... O sea, que llorabas cuando decías Dios, qué bonito, pero casi me muero para conseguirlo y lo hemos conseguido y creo que nos hemos relajado. Nos hemos relajado el siguiente mes y ha pasado un mes y es como que hemos perdido un poco de espacio en un espacio que nos había costado conseguirlo años y desde que existe Podemos hemos estado trabajando por este espacio y hemos conseguido que la semana siguiente de esto pasaran cosas pero parece que ahora... Bueno, no digo que hayamos desaparecido ni muchísimo menos pero como que había algunas expectativas y algunos objetivos que parece que ahora mismo no están al menos tan candentes como podían estar hace unas semanas. Entonces, esta ruta que proponemos tiene que ver con recuperar esto pero sobre todo porque yo creo que hay una reflexión estratégica y política que toca ahora que es, chicas, es nuestro momento. El próximo ciclo electoral es el momento del feminismo es el momento de las mujeres. Tenemos que reivindicar y exigir con una legitimidad que no hemos tenido hasta ahora que nos toca y que tienen que estar presentes las políticas feministas en cada uno de los centímetros y en cada una de las cosas que haga y diga nuestra organización. Ya no se puede consentir lo contrario. Y yo creo que esto nos lo permite el 8 de marzo como no nos lo ha permitido nada hasta ahora. Entonces, nos encontramos ante un panorama político en el que, lo siento, nos vamos a volver a agotar y vamos a llegar a 2019 otra vez muertas pero esta vez con las posibilidades absolutamente, pues, no sé, que no las podíamos soñar hace un año. Yo me acuerdo cuando empezamos a organizar las candidaturas municipalistas que estas cosas que ahora son como súper normales en plan alguien dice no, tenemos que hablar de ruralidad, urbanismo y género. En el 2014 esto era una fricada de la que hablaban cuatro. Ahora tenemos las ciudades más importantes de España gobernadas por mujeres y en otros sitios con concejalas que están implantando estas perspectivas como la cosa más normal del mundo. O sea, hemos cambiado ya la sociedad. Tenemos que recoger esto que ya hemos hecho y tenemos que empezar a ponerlo en práctica y sobre todo venderlo como la mejor manera de cambiarle la vida a la gente. Como la forma más garantista de generar esperanzas para que las personas de este país se crean efectivamente hay unas vidas que son más vivibles hay unas vidas que pueden ser mejores y esto es gracias al feminismo. Esta es la segunda cosa que me gustaría decir. Al feminismo se le ha quedado pequeña en la ropa de la izquierda. El feminismo ya no puede ser una de las barritas de todo lo que hacemos sino que cuando proponemos una propuesta política encima de la mesa a que nadie se pregunte ya en ninguna de estas habitaciones por qué somos de izquierdas o no somos de izquierdas o si esto es una organización de izquierdas o no de izquierdas. Bueno, puede haber algunos debates en torno a esto evidentemente pero todo el mundo da por hecho que Podemos es una organización de izquierdas ya no puede haber este debate con el feminismo tenemos que sobrepasarlo tiene que ser el punto de partida por lo tanto yo creo que vamos a entrar en una fase en la que nos tenemos que apretar mucho las tuercas con esto para poderlo exigir ya en términos completamente distintos esto que quiere decir que aquellas reflexiones que todas seguimos necesitando sobre por qué seguimos en una habitación las mujeres hablando de cosas de mujeres a lo mejor tenemos que durante un tiempo guardarlas en un cajón o guardarlas en algunos espacios específicos para ello y empezar a coger las herramientas de quien hace la política con mayúsculas y empezar a meter ahí el feminismo con mayúsculas entonces un poco de esto pretende ir a esta ruta porque una de las cosas que hablábamos en ese taxi caminando al aeropuerto Sofíllo era como nos habíamos encontrado yendo a muchos sitios a hablar del pacto de estado como teníamos compañeras en algunos lugares que estaban haciendo cosas que estaban ya a años luz de lo que muchas veces nosotras hablábamos en las reuniones nos lo encontramos en las Islas Baleares que de repente nos vimos en una mesa rodeada de mujeres que ya estaban en las instituciones en las que gobernábamos en el ayuntamiento de Palma en los consejos y ni siquiera los habían el resto de compañeras o sea que en el resto de España había compañeras que no sabían que en las Islas Baleares hay un montón de espacios institucionales en los que nosotras estamos gobernando implementando políticas feministas maravillosas y con proyectos y capacidades y historias y biografías que no soñábamos poder llegar a tener entonces dijimos joder aquí hay primero un trabajo importantísimo que tenemos que hacer como organización de saber en qué se está haciendo en cada lugar que gobernamos en cada lugar que estamos implementando políticas sistematizarlo hacer una metodología de todo ello recopilarlo para podernoslo contar y sobre todo para las que vengan después porque una de las cosas más importantes que yo creo que el feminismo le puede enseñar a las maneras que tenemos de hacer política en la izquierda es que todas somos prescindibles cualquiera puede venir aquí y hacer lo que estamos haciendo nosotras y necesitamos dejar una caja de herramientas muy buena muy útil muy detallada que sirva para que las que vengan después sean quienes sean las que vengan después bienvenidas sean y que tengan una caja de herramientas de todo lo que hemos hecho estos años y así entonces como esto nos parecía tan importante y nos dábamos cuenta aparte de que tenía mucho sentido también que pusiésemos como en valor el trabajo institucional que se hacía en el Congreso porque es cierto que el Congreso aunque yo soy la primera que piensa que hay que descentralizar la política por supuesto soy gallega y estoy en un sujeto político infernal pero que confío que haya servido para algo que se en marea porque pienso creo en la priori nacionalidad y creo que hay que descentralizar la política y que desde luego estoy harta del Congreso y de Madrid pero igualmente es cierto que en el Congreso lo que pasa en la Comisión de Igualdad y está Margarcía Pucha ahí al fondo también es que estamos muchas de muchos sitios y nos es muy fácil en el día a día pensar la estrategia entonces yo creo que esto ha tenido de positivo que tenemos como un relato muy bien construido de lo que pensamos que debería de ser esta hoja de ruta para gobernar con feminismo para cambiar este país con feminismo y aparte con la suerte de que tenemos también la red más o menos tejida con muchas de las concejalas de los lugares donde se está ya gobernando como es el caso de Laura Pérez que estaba antes y de Rocío Fraga que también estaba antes aquí que es la concejala de Igualdad de María Atlántica que igual no la conocéis tanto pero también está haciendo un trabajo espectacular y creemos que había que poner este relato en común con todas las compañeras de todos los territorios que a lo mejor cuando hablamos de feminismo en las instituciones siguen pensando y sobre todo los compañeros que esto es hablar de violencias machistas y que en realidad el abanico era mucho más grande y entonces ya para terminar habíamos pensado como una serie de bloques que era como bastante importantes y que sobre todo podían ser cruciales para organizar programas políticos que determinen cómo va a ser el siguiente ciclo electoral y qué es lo que podemos y los espacios aliados y fraternos del cambio pueden poner encima de la mesa en primer lugar la transversalidad pero la transversalidad tiene que ser entendida como siempre lo decimos de coña pero es verdad no que cualquiera pueda hablar de feminismo sino que el feminismo tiene que estar en todos los lugares y esto se traduce en cosas que se han venido diciendo hoy que son súper importantes como que el urbanismo o la organización del territorio es decir lo que tiene que ver con lo rural también tiene que estar atravesado por la perspectiva de género por la perspectiva feminista y con todo lo que esto influye pero también con que el núcleo duro de nuestra propuesta política es decir el modelo socioeconómico que defendamos tiene que ser la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad de la vida en qué cuestiones se traduce hemos hablado millones de veces de las violencias machistas pero yo creo que el 8 de marzo ha consolidado que la reorganización del sistema de cuidados que esto incluye como sabéis lo que tiene que ver con la educación de 0 a 3 años un sistema nacional de cuidados un sistema nacional de dependencia las políticas sanitarias las políticas de dependencia etcétera etcétera que todo esto son políticas autonómicas que casi no se pueden modificar desde el Estado así que tienen que pensar en las comunidades autónomas esto también es hacer feminismo y sobre todo y este es el mensaje que a mí me parece como más guay para convencer a nuestros señores el feminismo sigue siendo la mejor salida de la crisis por decirlo así la mejor oportunidad que tiene este país de crecer económicamente lo decía Nacho Álvarez en un artículo pero yo creo que lo llevan diciendo las feministas desde los años 70 es en verde y en morado esto que quiere decir que es el trabajo el trabajo reproductivo el trabajo de cuidados el que único que en este momento puede generar empleo de forma sostenible incorporando a las mujeres al mercado de trabajo y haciendo que desaparezca la división sexual del trabajo o al menos la brecha de género que es al fin y al cabo la única manera de igualar por arriba y que podamos vivir vidas más dignas esto que es lo que queremos para ser más felices en última instancia y vivir en una sociedad más justa es lo que defiende el feminismo y hay otra cuestión que no me parece menor y que antes la dijo alguna compañera que el feminismo no solamente era defender la igualdad sino también era defender la libertad y que creo que el feminismo últimamente está siendo capaz de generar un imaginario que va más allá de todas estas cuestiones terribles que está poniendo la derecha encima de la mesa como es el populismo punitivo o la censura o los retrocesos en materia de derechos civiles o en materia de libertades creo que el feminismo aquí está haciendo una apuesta muy valiente y que es el único espacio que se puede permitir esta apertura y en este sentido creo que el trabajo que se ha hecho con derechos civiles y lo que tiene que ver con LGTBI es también muy importante porque genera un imaginario de una sociedad más libre pero también una sociedad orgullosa de ello en la que la libertad no es una cuestión problemática sino que la libertad es una cuestión que se disfruta y en el Congreso se han hecho leyes muy buenas en este sentido que las hemos presentado y que son vanguardia en toda Europa como es la ley LGTBI y la ley trans que creo que también son cuestiones que merecen ser compartidas y contrastadas con el trabajo que se está haciendo en el resto de territorios y que esto sería como una última pata y yo creo que que no me dejó nada bueno o sea me dejo como millones de cosas sí que una cosa súper pequeñita más yo también estoy muy cansada de la pedagogía y creo que tenemos que encontrar la manera de incorporar a los hombres a todo esto pero que ellos hagan cargo de cosas de verdad o sea yo no creo que tengamos que estar las tías perdiendo el tiempo y lo digo porque me preocupa porque yo no sé si os paso que de forma previa el 8 de marzo nos encontramos con que la mayor parte de nuestros tiempos los teníamos que invertir por si fuera poco en toda la maldita trabajo que tuvimos que hacer los meses previos al compañero de turno que el día anterior le entraba la angustia y decía ay pero como puedo ayudar para ir al 8 de marzo hostia tío llevamos décadas pensando a esta mierda o sea sí a que no le tienes no sé no lo digo total que que creo que esto hay que pensarlo con humor hay que pensarlo con cariño pero creo que que de verdad los hombres tienen que dar un paso adelante en esto muy distinto y un paso atrás permitir que haya compañeras que sean las que se encarguen de hacer las mesas en las que se habla de economía y corrupción y que eso no se traduce en que ellos tengan que tener otras mesas sino que se tienen que callar y escuchar y no pasa absolutamente nada y ya está bueno no sé cómo vamos de ánimo sí que a mí me parece súper importante de esta propuesta tener algo de feedback y sí que antes de abrir pues de abrir turno de palabras libre que ya veo manos levantadas pero vale voy a ir tomando notas pero antes me gustaría decir una cosa voy a apuntar Pilar Mar la cosa que quiero que quiero comentar es también por qué esta propuesta y es algo con lo que no me importa de hecho parecer una en Asturias decimos repugnante pero no es como repugnante sino que es más bien como tiquismiquis y no me importa parecer una tiquismiquis al contrario y no me importa granjearme de hecho malos rollos al contrario porque voy a ser muy muy pesada en esto creo que una de las cosas que ocurre y lo digo desde quien no ha tenido el paradigma feminista todo el tiempo en su vida sino que ha tenido que caerse del guindo y creo que a mi generación nos ha pasado nos vendieron que la igualdad era un hecho y descubrimos que no lo era y es una cuestión de mi generación y creo que en otras generaciones funciona de otra manera pero partiendo de ahí y reconociéndole a la genealogía afectiva todo el trabajo que ha hecho mi abuela todo el trabajo que han hecho las mujeres de mi familia reconociendo eso yo tengo que reconocer también la genealogía que me ha dado herramientas para pensar y la genealogía que me ha dado herramientas para pensar han sido todas las pensadoras feministas que nos preceden en lo que es una teoría política y creo que esto es importante creo que es importante que sepamos que el feminismo es verdad que es tratarnos bien cuidarnos y no sé qué más pero es una teoría política y que es necesario que estemos muy fuertes a la hora de contarlo es necesario que estemos muy fuertes que leamos y esto no quiere decir que de repente como tú no te has leído es que no sé qué ejemplo poner pero como no te has leído a una de las madres a Mary a Mary gracias como no te has leído a una de las madres parece que no puedes opinar o sea no no se trata de eso de hecho no se trata de generar élites entre quienes están con todo el conocimiento de la academia y quienes se han podido formar y quienes no se trata de recordarle a toda la organización que todo el mundo puede leer que todo el mundo lee que no subestimemos a ni una sola persona de los círculos que ya está bien de que tengamos que darlo masticado que estamos en una organización política y que lo que nos ha permitido emanciparnos a las mujeres ha sido la lectura ha sido la literatura ha sido el conocimiento y ha sido y ha sido la palabra escrita y que ese código libresco siempre tan masculino es el que nos ha permitido a nosotras mirarnos y reconocernos entonces voy a ser muy pesada con que nos formemos pero la formación no tiene por qué ser aburrida la formación puede ser un club de lectura la formación puede ser un video forum la formación puede ser muchas conversaciones es que podemos formarnos a través de memes si hace falta pero que no despreciemos eso porque esas herramientas a la hora de discutir con un compañero que los hay todavía y que están ahí y que ya estamos hartas de la pedagogía que sea un machirulo que nos venga con cuatro líneas de un resumen que se leyó del manifiesto comunista pues quiero que lo podamos tumbar dialécticamente quiero que lo podamos tumbar argumentalmente y para eso compañeras y compañeros tenemos que seguir formándonos todo el tiempo porque además es profundamente gozoso o sea porque además leer a quienes han estado antes es también un ejercicio feminista de respeto de reconocer de donde venimos y de poder aportar algo a quienes vengan y de poder aportar algo de herramientas también a quienes estén por venir porque además quizás lo decimos desde el cansancio de que vengan otras compañeras pronto por favor pero que yo con esto voy a ser muy pesada y que de verdad cuando planteemos estas que ahora de verdad abro el debate para que digáis lo que consideréis de esta propuesta que no subestimimos a ninguna sola compañera de ningún sitio ni a ningún compañero tampoco o sea que que somos que en este momento tenemos más herramientas para adquirir formación de las que hemos tenido en toda la historia y que de verdad que el feminismo lo que nos ha permitido emanciparnos ha sido a través del conocimiento ha sido a través de la lectura ha sido a través de la palabra escrita y de la palabra hablada y de la palabra escuchada así que en esto yo voy a ser muy pesada a partir de aquí abro el turno de intervenciones a ver primero respeto a la logística que bueno Sofi puede decir como más pero yo creo que por lo menos por donde queríamos empezar era por por aquellos lugares en los que tenemos gobiernos ya es decir que habíamos pensado en las ciudades principalmente y en aquellos sitios en los que ya ya hay ese trabajo hecho pero yo creo que no se puede quedar ahí lo que pasa es que bueno que la idea también era que pudiésemos ir Sofía Mar y yo a cada uno de estos encuentros y que allí pudiesen estar las personas que están trabajando en lo institucional y las personas que están trabajando en la organización y claro de ahí saldrán pues probablemente muchas dinámicas porque a mí ahora por ejemplo se me estaba ocurriendo mientras os escuchaba que igual hay que dedicarse a hacer a ver quién tiene el valor de hacerlo pero en una habitación que en vez de ser las tías que sea obligatorio para todos los hombres de la organización que se tengan que sentar tres horas a escuchar hablar de feminismo y a lo mejor eso también que escuchen hablar de políticas públicas feministas no solamente talleres de cosas entonces que esto todo pueda pasar es decir organizar un fin de semana como este imagínate en Aragón que tendremos que estar en Zaragoza porque allí hay un ayuntamiento que aparte en muchos sitios esos ayuntamientos no están gobernados específicamente por Podemos es decir que hay un montón de lógicas ahí que se cruzan digamos que yo creo que la logística va a ser un poco compleja de montar la idea desde luego es empezar cuanto antes porque esto ya digo que lo hemos empezado a hablar hace meses pero no sé lo que vamos a tardar tampoco y simplemente por contestar una cosa a lo del 8 de marzo yo no me refería a que nosotras hubiésemos perdido las expectativas a mí no me cabe duda que las mujeres feministas estamos muy convencidas de lo que hemos hecho y que estamos más que nunca a tope con estos objetivos el problema es que tenemos unos presupuestos en los que el gobierno ha hecho el mayor vacile de la historia y ha habido no sé cuántos asesinatos desde que ha sido el 8 de marzo entonces a mí pues qué quieres que te diga o sea nosotros estaremos muy convencidas pero hay un montón de gente que no lo está y entonces ha tenido sus efectos positivos que Ana Rosa y Pepa Bueno se sumasen al 8 de marzo pero también ha tenido sus efectos negativos y en esas contradicciones nos movemos que es que parecía con que ella se sumasen ese día y ya estaba todo hecho y ahora queda hacer el trabajo de verdad y eso me parece que bueno pues que va a requerir como de un esfuerzo y tal y una cosa como de 10 segundos que me gustaría decir que antes no dije me parece súper importante porque creo que también es muy representativa de que yo esté sentada en esta mesa creo que no nos podemos permitir que se vaya ninguna compañera y da igual de donde venga esa compañera y creo que tenemos bueno tenemos un problemón con esto porque creo que cada vez se están yendo más mujeres no solamente no solamente las mujeres que están en los espacios más visibles que hay algunas que se están yendo yo tengo compañeras en Galicia que van a dejar la concejalía y van a dejar cosas porque no pueden más pero también las mujeres de los círculos y de la militancia de base y también las mujeres de otras familias o otras posiciones políticas o lo que sea y creo que el feminismo y las feministas tenemos que darles una lección al resto de compañeros del partido en este sentido y esto es una petición que os hago y de verdad sé que todas tenemos como millones de contradicciones con esto y muchísimos problemas para llevarlo a cabo todos los días y nos cuesta y a Sofía y a mí también nos cuesta muchas veces y nos hemos sentado y hemos sacado las cosas adelante y nos hemos ayudado en lo que nos hemos podido ayudar y cada uno ha tenido que encontrar la manera de encontrar su papel y su espacio y creo que tenemos que dar un ejemplo al resto de la organización porque hoy yo creo que en esta cosa de marcha podría haber más gente que creo que no está porque creo que de alguna manera piensa que este ya no es su espacio para hacer política y creo que no nos lo podemos permitir no puede pasar o sea no puede pasar que cada vez estos seamos menos cada vez tenemos que ser más porque el objetivo va a ser dentro de nada hay que empezar a decirlo ganar el país otra vez y parece que esto ahora nos queda como demasiado grande pero de verdad que es para lo que hemos hecho un partido político vale no yo es que entiendo perfectamente de todo lo que habéis dicho de las dificultades de sacar un día a la semana de las zonas en las que hay ya espacios hechos la necesidad de llegar a ellos es que estoy completamente de acuerdo o sea no sé entonces decir que y por supuesto que hay personas que por el nivel de responsabilidades de cargos yo que sé y de la vida que asumen pues no pueden hacerlo o sea no ya está y no pasa nada y no hay que frustrarse ni nada pero bueno puede haber personas que sí y también puede haber personas que yo no lo llamaría grupo de autoayuda la verdad porque creo que es político o sea creo que no está enfocado como un grupo de autoayuda creo que es política y que que incluso las redes de apoyo son también políticas o sea es que es una forma de reconstruir la sociedad y los lazos y me parece muy importante entonces yo no lo veo así veo las dificultades de hacerlo por supuesto estoy dando aquí mi mera opinión creo que también pueden servir para luego ir a esos espacios donde hay hombres o sea creo que también pueden servir de espacios de autoorganización para luego dar talleres a hombres o formación quiero decir que la idea era pensar la escuela feminista como una cosa por eso decía imaginación al poder o sea una cosa tan amplia como lo que podamos hacer o sea así lo que yo pueda hacer lo que a mí me sirva o lo que vamos he pensado en colectivo y pero vamos que me parece súper interesante todo lo que habéis dicho y no sé y que y nada más vale solo quiero asegurarme que nadie se está quedando con ganas de decir nada y entonces si es así vale Noemi no decía que las dificultades que tenemos exteriores que cada uno está en un pueblo en una ciudad distinta en el círculo que somos de Ginebra somos 15 y somos muchísimos tenemos compañeros que son dos no son capaces de formar círculo y sin embargo están viniendo siempre a las cosas que organizamos en conjunto y tal el ingenio es lo que utilizamos Ginebra está a una hora de Grenoble 40 minutos de León una hora y media de Los Sants de otros sitios llamamos a los compañeros hacemos asambleas nos reunimos pasamos el rato la frustración es todo y traemos los deberes hechos poner un día a la semana a mí no me parece tan difícil o sea no tienes que venir ese día a la semana para dar la formación te lo lees en casa en el momento que tengas como si te lo tienes que leer en el baño como hacemos muchas veces con los artículos que no nos da tiempo tú te preparas y ese día a la semana pues haces dos o tres de las escuelas que has hecho con esa agrupación o sea al final es dedicarle el tiempo que sea un poquito de calidad y luego intentar agruparlo echarle imaginación y lo que estáis hablando de crear hilos y de crear tejido es que es eso o sea no lo tengo que hacer con los que están cercanos a mí digamos en un mundo global lo valiémoslo gracias vale pues por un poco de feedback y casi de cierre porque son las dos bueno antes de nada una cosa que es como una reflexión porque veo que son casi las dos es decir que estamos cumpliendo como todos los objetivos que nos marcamos esto sabíamos que iba a durar más pero que ha habido intervenciones que son las dos que todas las intervenciones que han hecho las compañeras que han venido a volcar todo lo que se habló en sus grupos que era muy complicado que todas menos Elena hicieron que fue impresionante hicieron más de tres minutos pero que se ha respetado muchísimo el tiempo que eso también se nota y que esto sí que sí haciendo falta decirlo porque cuando salimos de esos espacios esto no funciona así y joder que lo digamos precisamente para que empiece a funcionar así en otros espacios y permitamos que la participación sea de otra manera y sea muchísimo más colectiva y sea participación de verdad no la presencialidad de cuatro personas porque no da tiempo a más de las cosas que se han dicho la primera como asturiana de un pueblo pequeño además o sea lo voy a aclarar porque creo que es el cansancio por lo que podía hablar de ciudades que no pueblos más pequeñas de menos de 100.000 habitantes pero da igual porque estaba pensando en las cups en las que estamos estaba pensando en esos pueblos pero era una tontería muy grande porque en Ibias estuvimos a punto de gobernar y he mirado la población y no llegan ni a 1.500 habitantes o sea que era una chorrada decirlo así porque estaba pensando que no en todos los pueblos más pequeños tenemos organización de Podemos pero en los que no la tengamos también vamos a intentar montarla o sea que que esto lo aclaro simplemente porque como asturiana también me ha dado bastante rabia generar esa confusión de repente parece que soy de una gran urbe y es mentira soy de una villa de hecho y me parece que lo que dijo Clara es importante o sea esta escuela feminista que evidentemente si no puede ser de un día a la semana o sea este es el objetivo pero se trata de una especie de do it yourself o sea esta propuesta cada cual que la lleve al territorio como en el territorio en el municipio en su distrito pueda o sea porque no vamos a dar una propuesta diseñada desde un grupo en el que nos hemos juntado para que pretendamos que se haga exactamente así en cada sitio para nada es esa la propuesta y no es porque no queramos pensarla es porque no tenemos capacidad para pensarla porque no conocemos todas las realidades porque no lo puede hacer nadie porque precisamente esto se supone que es dar una propuesta para que desde todos los espacios este famoso desde abajo se haga y se elabore como se quiera y lo que vamos a aportar nosotras son todos los materiales pero y ahí me gusta mucho lo que decía Bego claro bidireccional o sea y nosotros también queremos conocer esos otros materiales y sobre todo no siempre sabemos que se está haciendo lo comprobamos lo comprobamos cuando fuimos a Mallorca con las instituciones imaginaos con los círculos lo que sabemos lo que se está haciendo y lo que no pero necesitamos también que de alguna manera se nos diga porque por muchísimo muchísimo interés y necesidad que tengamos desde el huequito estatal en el que estamos no podemos llegar y no podemos inventárnoslo y no tendría ningún sentido ahí de verdad que lo que decía Clara grupo de autoayuda no formación de cuadros vamos a decirlo con todos los términos queremos formar cuadros precisamente para que cuando luego vayamos como decía María Ángeles a otros ámbitos tengamos herramientas y cuando de repente vayamos a quienes están trabajando economía a quienes están trabajando medio ambiente a quienes están trabajando lo que sea vayamos bien formadas o sea lo que queremos con esta escuela no es un grupo de autoayuda que será inherente porque estaremos a gusto sino formación de cuadros y que no puede ser una vez a la semana pues no es una vez a la semana que está cerrado a los compañeros ni de broma está cerrado a los compañeros ojalá se quieran formar en esto también ojalá y mientras tanto y mientras seamos solventes formando cuadros empezaremos también a estar en otros espacios con toda la legitimidad porque a ver quién demonios nos los discute porque a ver quién nos lo discute cuando tenemos esos cuadros formados vamos a preocuparnos por hacer esto que además es que parece que no se está preocupando todo el mundo por formar vamos a formarnos y vamos a demostrar que formadas somos la fun somos el engranaje imprescindible para que esto sea una herramienta transformadora y que sin nosotras sin nosotras formadas no van a poder hacer esto y ya veréis o sea quiero decir que esa también es una manera de entrar en los sitios y sin morir de éxito que era una de las cosas yo estoy ahora en el grupo de la ley de cambio climático y me decía precisamente Nacho Álvarez el secretario de economía empiezas a estar en todos los sitios y a Pam le ocurre igual y vais a morir de éxito bueno o morir sin más a ver el éxito pero o sea que tenemos que estar en todas partes pero que formémonos más para estar en todas partes ahí también creo que es importante una cosa que hablábamos creo que en el encuentro en el penúltimo encuentro estatal de feminismos que hubo el que fue en UBIEU y que creo que decías tú Pam pues tenemos que empezar a leernos las leyes también o sea que tenemos que empezar a conocer un poco y es un lenguaje árido pues sí imaginaos para quienes venimos de manejar el lenguaje de otra manera como es el lenguaje legislativo aridísimo pero necesitamos poder controlarlo también porque además resulta que esta palabra no me gusta mucho pero en este contexto vale el adversario pues en leyes está muy formado y no queremos que nos tosan pero no queremos que nos tosan en el Congreso en el Senado ni en el municipio más pequeño en el que tengamos representación en el ayuntamiento no queremos que nos tosan en ningún sitio por eso es importante la formación pero de verdad que tomadlo como una propuesta a adaptar en cada en cada territorio y adaptarla como se pueda y adaptarla es más como se quiera no sólo como se pueda sino también como queramos hacerlo y dos apuntes nada más que no quiero que se me pasen lo que decías Mar de las amas de casa claro el café feminista y ahí también lo que decías tú María Ángeles y la generosidad o sea que tenemos que hablar con mujeres que están organizadas y que igual no lo hacen desde el mismo paraguas feminista igual de hecho la palabra les produce urticaria y mucho miedo bueno pero vamos a vamos a hacerlo con generosidad con cariño con escucha y lo que sí que no veo porque vengo del ámbito de la comunicación y de vez en cuando me acuerdo que vengo de ahí es o sea imaginemos que hacemos una ruta a seguir que la ponemos por escrito desde la secretaría para entrar en los espacios que no son nuestros titular Podemos hace su propia ruta de entrismo en cualquier asociación de mujeres de todo el territorio español o sea creo que precisamente son cosas de las que podemos hablar pero son cosas que sobre todo vamos a tener que tengamos la suficiente empatía también y creo que eso también es una herramienta feminista porque es a través de la escucha y de la comprensión y de la otredad pero de la otredad en el sentido positivo de ir entrando en esos espacios pues con un poco de inteligencia política con un poco también de saber escuchar y sobre todo con el de entender y ahí recojo las palabras que decía Pam que ahora mismo tenemos la oportunidad de ganar el país y de ganarlo para que sea un país feminista y que entonces eso no nos puede permitir tener ninguna barrera al contrario tenemos la responsabilidad de volcar todas las barreras que existan muchísimas gracias y quedamos a disposición para cualquier duda que surja con esto aplausos 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 aplausos